Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido del tradicional trofeo Memorial Kinocho, disputado en el estadio Abanca Balaidos, el Celte Vigo de Renato Tapia papulió por 6 a 0 al Al Shabab de Arabia Saudita. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 69 minutos cumpliendo una buena actuación, ya que el equipo rival estaba totalmente entregado y solo esperaban el pitazo final. Pocos ánimos le quedaban para atacar al equipo español, ya que estaban siendo humillados por 5 a 0 con los tantos de paciencia y la flor imperial que se marcó ya huaspas, se despachó con 5 golazos. Ahora el equipo celeste quedó enfocado en lo que será su debut en la Liga Española frente al español el próximo sábado 13 de agosto. Por la jornada 7 del torneo de apertura de la Liga MX, el Cruz Azul de Luis Abram perdió por 4 a 0 en su visita al Santos Laguna. El defensa nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una discreta actuación, ya que tuvo pocos duelos individuales ganados, ninguno por abajo y con pocos despejes o intercepciones. Encima, los atacantes contrarios se le anticiparon por lo menos en 2 de los goles, aunque para ser justos con él, su defensa en bloque fue un desastre, ya que aguantaban como podían en el primer tiempo, donde solo perdían con el tanto de Javier Correa. Pero en el complemento, entre el minuto 48 y el 57, le marcaron 3 goles en pies de Hugo Rodríguez, Eduardo Aguirre y Carlos Zorrantia. Para colmo de males, el penal que tuvieron a favor lo desperdizaría con cierta parcimonia a Ángel Romero. Con este duro resultado, la máquina es decimoprimero con 8 unidades y la próxima fecha recibirán al Toluca el 14 de agosto. Y vamos a terminar de revisar la jornada sabatina de los peruanos en Estados Unidos. Por la fecha 23 de la Major League Soccer, el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena perdió como local por 3 a 0 frente al New England Revolution. El golero nacional fue titular cumpliendo una discreta actuación, ya que no tuvo las grandes atajadas que necesita su equipo para evitar la derrota. Encima de todo, puso las manos blanditas en el tercer gol visitante, donde algo más pudo hacer. Aunque en los demás goles fue su defensa más amorresca la que dejó entrar a los atacantes contrarios, como Pedro por su casa. Mientras que el volante nacional se quedó en la banca de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, que viendo lo parcimoniosos que son en la marca, sus compañeros deben ser titular rápidamente en el equipo de la Florida, que por lo pronto caen al octavo lugar de la conferencia este, con 30 unidades, y la próxima fecha visitarán al New York Red Bulls el 13 de agosto. Y para acabar, pasamos a la derrota por 3 a 2 del New York City de Alexander Callens en su visita al Columbus Crew. El defensa nacional fue titular, jugó solo hasta los 73 minutos, cumpliendo una decente actuación, despejando el peligro de su área, bloqueando disparos, con pocos duelos individuales ganados, y le ganaron las espaldas en algunas ocasiones. Lastimosamente, tuvo que salir por lesión, cuando el partido lo habían empatado a 2, con el tanto de Gabriel Pereira. Pero dos minutos más tarde, justo el lado que cubría Callens fue atacado por los rivales y encontrarían el hueco para anotar el de la victoria en pies de Lucas El Arayán. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana es segundo de la conferencia este, con 42 unidades, y la próxima fecha visitarán al Inter de Miami el 13 de agosto. Por la jornada 12 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de los peruanos, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, le ganó como local por 2 a 1 al Platense. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, despejando el peligro de su área, bloqueando disparos, interceptando balones, ganando en la mayoría de los individuales, con la dureza que le conocemos. Sin miedo a reventarla de punta a la tribuna, luego de las críticas en su último partido. Mientras que el lateral derecho también fue titular, también jugó los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación, sobre todo en defensa, ya que en ataque se proyectó muy poco, a pesar de que dominaban al rival. De hecho, ganó más duelos por abajo que Zambrano, por lo que se entiende que tuvieron la orden de su técnico Hugo Ibarra. El partido lo ganaban cómodamente, con el doblete de Oscar Romero en el primer tiempo. Sin embargo, el descuento de Nicolás Morgantini, puso emoción al encuentro, que al final se lo llevaría al equipo Ceneise, por lo que ahora, ascienden al noveno lugar, con 18 unidades, y en su próximo partido, visitarán al agropecuario, de la primera B nacional, por los octavo de final, de la Copa Argentina. Y lo que se sabía desde el año pasado, se estaría concretando en los próximos días, ya que se pudo conocer, la noche del sábado pasado, que la Federación Peruana de Fútbol, haría una licitación de los derechos de televisión, de los clubes de la Liga 1, Betson en Chile. Este movimiento, tuvo una respuesta inmediata, por parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, el ente que supuestamente representa, a los clubes de primera división, ya que dio su descargo, mediante un comunicado, y sostuvo que este concurso, podría tener graves consecuencias legales, y fuertes penalidades económicas, en los equipos participantes del campeonato local. La asociación, señaló que es una sorpresa, que la Federación ha dado la licitación, en la capital del país chileno, lo cual lo calificó, como un hecho irregular. Además salieron, con lo que siempre dicen, pero que nadie le hace ese caso, que la actual Junta Directiva de la Federación, no tiene poderes, para actuar, ya que no está, debidamente inscrita, en registro público. Y es por esto, que tratando de evadir, los requisitos que requiere un convenio en el Perú, se habrían ido, hasta Santiago de Chile. Se o sea que la cadena TNT Sports, sería, la que podría comprar, dichos derechos. Aunque, no hay nada confirmado. Asimismo, la asociación, indicó que existen penalidades, que los equipos de la Liga 1, podrían sufrir, en caso, de que se interrumpa, el convenio con el consorcio fútbol Perú, Gol Perú, ya que como se recuerda, aún existen contratos vigentes, de algunos clubes, con el consorcio. Pero la federación, estaría vendiendo, todos los derechos, a otra casa televisora, en un paquete completo, pasando por encima, de los convenios existentes. Esto, fácilmente, podría acabar, en una demanda millonaria, e internacional. Ahora, antes que los fanáticos peruanos, se aleguen, porque ya no escucharán, a los periodistas, relatores, y comentaristas, en el nuevo canal de fútbol, están, muy equivocados. Será, la misma chola, con diferente calzón, ya que lo mismo, pasó con Fox Sports, en Argentina, cuando desapareció, pasaron, a todo su personal, a ESPN. En este caso, pasa de lo mismo. La pregunta, que debería, importa resolver, es, el nuevo canal de televisión, pagará más, por los derechos de transmisión, de lo que pagaba, Gol Perú, porque el mínimo, que desembolsaba, era de un millón de dólares, por cada club. Y en el caso, de los grandes de Lima, la suma era de 5 millones, para arriba. ¿Pagará más de eso, la nueva casa televisora? Y de hacerlo, la Federación Peruana de Fútbol, del Team Lozano, distribuirá, de manera correcta, ese dineral, yo acá, sí tengo mis dudas. Aunque pronto, tendríamos novedades. Así le informó, el presidente de la Comisión de Competiciones de la Federación, Lander Aleman. Mira, antes te puedo decir mucho, porque sería adelantarte las primicias. Pero yo creo que el martes, hay una conferencia de prensa, que va a dar todos los, los principales cambios que va a dar la Federación, y la va a anunciar en una conferencia. Es tan importante como haber nombrado al presidente, al presidente de la Comisión, como hacer los cambios, de la transformación del cubo. Yo creo que eso se va a dar el día martes, y seguro que va a caer bien, porque van a ser cambios, que no van a ser presidentales, que van a permitir, todos soñamos que ir al mundial, pero el señor comienza a manejar desde abajo, los cimientos para hacerlo bien, y eso es lo que estamos realizando ahora. Así que, solo que esperar, por las noticias bomba, este martes. Lo derecho de televisión, el VAR, la reforma en la Copa Perú, etc. Esperando, que sean, buenas nuevas. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.